Hola amigos, espero que estés bien. ¿Sabés que quiero cantar esta canción de Luis Miguel? Maestro Luis Miguel, ¿cómo canta? Como yo te amé. Porque hace ruido esta canción. ¿Viste esos amores que tuvimos? Y cómo lo amamos. ¿Sabés qué? La quiero cantar acá, pila. Dale. Nunca hice esto, pero lo quiero hacer. Siento cantarla. Dale. A ver qué sale. Dejame con... Acá, pila. Ahí va. Cómo yo te amé. Jamás te lo podrás imaginar. Pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir, de morir y a tu sombra seguir. Así yo te amé. Cómo yo te amé. Y en sueño lo podrás imaginar. Pues todo el tiempo te pertenecí. Ilusión no sentí que no fuera por ti. Así es como te amé. Así es como te amé. Como yo te amé. Por poco, por mucho, que me quiere por vivir. Es verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo. Comprendo que fue una exageración. Lo que yo te amé. Como yo te amé. Como yo te amé. Como yo te amé. No creo que algún día me lo quieras entender. Tendría que enamorarte. Tendría que enamorarte. Como lo hice yo de ti. Para así saber. Para así saber. Cuánto yo te amé. Como yo te amé. No tengo la música y trato. Dale. Es verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración. Lo que yo te amé. Como yo te amé. No creo que algún día me lo quieras entender. Tendrías que enamorarte. Como lo hice yo de ti. Para así saber. Cuánto yo te amé. Me equivoqué pero la canté. Chao.